Paula, estamos compartiendo la columna de Economía. Agosto es uno de los meses que parece que son eternos, que no se terminan más en cuanto a llegar a fin de mes, se trata, ¿no? Estuvimos hablando de inflación la semana pasada. La propuesta hoy es continuar en el mismo sentido, sumar el índice de precios. Para ello estamos con el profesor Gustavo Rodríguez de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido de nuevo, Gustavo. Muchas gracias, buenos días. Gracias a vos por estar acá. Nos pareció sumamente interesante el tema que abordamos la semana pasada de la inflación y está íntimamente vinculado con el que vamos a trabajar hoy. Exactamente. Un tema muy actual que nos toca el bolsillo a todos, que está en diálogo permanente en toda la sociedad. Decíamos la semana pasada que la inflación era este incremento continuo y generalizado en los precios de los bienes y servicios en una economía y nos planteábamos la semana pasada, bueno, pero ¿cómo hacemos para poder medir este incremento que se va realizando en estos precios? Entonces, la economía tiene una herramienta que son los índices de precios, que como conocemos todos, que ya es vos, Populi, ¿no? Desde las intervenciones que se va teniendo desde esta institución como el INDEC, que es la que realiza el cálculo de este índice de precios, que es el que va midiendo la variación de una canasta, o sea, de un conjunto de bienes y servicios que se hace en función a una consulta a nivel social de qué tipo de bienes y servicios consume una familia tipo, individuos de una sociedad y en función a eso lo que se hace es poder calcular la variación que se va teniendo mes a mes. De allí surgen los datos que arrojan cuánto necesita una familia para no ser pobre, cuánto para no ser indigente. Claro, por lo general se suele confundir el término, ¿no?, entre el índice de precios del consumidor con este índice de costo de vida. El índice de precios del consumidor mide una canasta básica y tiene unos parámetros determinados. El índice de costo de vida incluye algunas otras cosas que, por ejemplo, el índice de precios del consumidor no tiene en cuenta como un impuesto inmobiliario, como otros impuestos que no son contemplados dentro del precio de los bienes y servicios. Como algo básico. Exactamente. Y aparte, el índice de costo de vida, uno depende muchas veces de la decisión personal de lo que quiera consumir, ¿no? Eso va a ir variando en función de lo que la familia o el individuo le destine de acuerdo a su ingreso económico por mes a lo que quiera consumir de la canasta básica. Lo que hace el índice de precios del consumidor es un poco la metodología, ¿no? Cómo arma esta canasta. Uno conoce muchas veces que se hace una encuesta de gasto de hogar, ¿no? Esto de salir, se manda personas especializadas, formadas, para poder entrevistar de alguna manera personal sobre el tipo de consumo que tiene una familia. Entonces, se hace un relevamiento de esa información, se selecciona qué tipo de bienes y servicios son los que aparecen con mayor frecuencia en todas las encuestas realizadas, ¿no? Y de ahí se arma una canasta, ¿no? Se dice que se tienen en cuenta una serie de ítems, ¿no? Es decir, alimentos y servicios como primera medida, vestimenta y calzado, educación, salud, vivienda, ¿no? Se tienen en cuenta una serie de parámetros para poder establecer qué es esta canasta básica, ¿no? Y de ahí se miden los precios mes a mes en los diferentes lugares donde la sociedad consume. Hay una novedad reciente que data del mes pasado de julio respecto a cómo se obtiene este índice de precios. Vamos a invitar a la gente a compartir un video brevito y después nos das alguna explicación al respecto. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es de cobertura nacional el índice de precios. Contanos qué relevancia tienen las universidades en este sentido. Bueno, esto es importante aclararlo, ¿no? Porque desde hace un tiempo ya las diferentes casas de altos estudios están elaborando su propio índice de precios porque lo que hay que tener en cuenta también es que la idiosincrasia de las provincias no son las mismas, ¿no? El nivel de ingreso y de consumo que tiene una familia tipo en Buenos Aires tal vez difiere y en gran medida de una familia tipo del interior del país. El índice de precios consumidor que establece el INDEC es tomado desde el Gran Buenos Aires, ¿no? Lo que comprende todo el Gran Buenos Aires. Y actualmente tenemos índice de precios, por ejemplo, de Córdoba mismo, ¿no? El índice de precios consumidor que establece la provincia de Córdoba. Tenemos un índice de precios que nuestra universidad desde la Facultad de Ciencias Económicas elabora. El profesor Miguel Bosch es el que está encargado de esto, ¿no? Donde se hace un relevamiento esto, ¿no? Més a mes sobre las diferentes variaciones que se van produciendo en los supermercados o en los lugares de consumo de la sociedad en función a los ingresos que tienen la gente de Río Cuarto. En el caso de Córdoba, la provincia de Córdoba, ¿no? Esto es lo que lleva a tener un poquito más de definición y de una mirada mucho más específica sobre esto que va pasando del tema de la inflación. Teniendo en cuenta el contexto, lo que vos decías recién. Claro. No queda supeditado solo al parámetro Buenos Aires en sí, sino que en muchas universidades del país, porque es la fuente del conocimiento, ¿no? En nuestras casas de altos estudios y están cada vez más insertándose en la sociedad, aportando estos datos, facilitando para que nosotros como sociedad nos vayamos informando y formando sobre, por ejemplo, en este caso, estar prevenidos sobre cómo organizarnos respecto a nuestra economía, cómo ir acomodándonos en el mes a mes. El aporte mutuo. Universidad, sociedad. Gustavo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted. Nos esperamos la semana que viene. Gracias. Gracias.